Hola chicos, Alituta, uy, ¿cómo es? ¿Cómo es con todo? Alituta. Y de la asistencia también, esto también es un pedido de señal. Gracias Silvia. Alituta, machicuna, unampunya, 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 unampunya. El día de hoy vamos a jugar y vamos a practicar nuestra pronunciación. Así que, Alituta, Micaela, Alituta, Dalila, Alituta, Samantha, Alesio, Leslie, Diego, Daniela, Joey, Alexis, espero que estén súper bien. El día de hoy se pueden guiar del PPT, del PowerPoint que tengan ustedes. Porque ahora me interesa más que empiecen a pronunciarlo. Y yo les voy a dar más o menos las preguntas y respuestas. No sé si han jugado... Por ejemplo, me presento y luego se presenta a mi compañero. Pero el primero va a decir solamente se presenta a él. Pero el segundo va a decir el nombre de la persona anterior y dice su nombre. Y luego a la siguiente persona, vamos a hacerlo en modo fácil. Porque el tercero tiene que decir el nombre del primero, del segundo y luego el de él. Y luego el cuarto tiene que decir el nombre del primero, del segundo, del tercero y luego el de él. Pero ahorita solo vamos a hacerlo en modo fácil, en modo tranquilo nomás. Que el primero, el segundo nombra el anterior nomás. Y eso quiere decir que en español voy a decir lo primero. Voy a decir, mi nombre es Blady. Luego al lado mío está Diego. Le toca a Diego. Diego va a decir, él se llama Blady y yo me llamo Diego. Y luego al siguiente va a decir, él se llama Diego y yo me llamo Josué. Y el siguiente va a decir, él se llama Josué y yo me llamo Carla. ¿Sí? Algo así. Y luego otro día vamos a ir practicando ya como para memorizarnos los nombres de todos. Es el modo difícil que es, si yo soy el sexto, voy a decir, él se llama Juan, él se llama José, él se llama Lucas, él se llama Marlon, Carla, hasta llegar a él. Sí, pero ahorita primero vamos el normal nomás. El que, el que vamos a decirle el nombre del anterior. Y vamos a empezar. Primero vamos a acordarnos como se decía. Y todavía se asustaron así. ¿Qué? ¿Cómo digo? Este es luego, ya les digo luego. Vamos a empezar de una de acá. Listo. Bueno, ¿quién se acuerda cuándo, qué significa Paisutimán? Él se llama. Él se llama. Sí, él se llama. O su nombre es también, él se llama. Muy bien, no sé quién dijo, pero bien, sí. Y luego, este es como que le dice, ¿no? Él se llama. Y New Cachutimán. Yo me llamo. Mi nombre es, o yo me llamo. O yo me llamo. Mi nombre es, o yo me llamo. Sí. Esa es la primera. Sí, esa es la primera. Pero quiero que digan, o sea, tres preguntas. Sí, tres preguntas. Aquí viene la edad, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo voy a. ¿Qué significa? Pai Watata Chari. Él tiene tanta edad, algo así. Él. Pai Watata Chari. O sea, Pai, aquí está el espacio. Aquí voy a poner, por ejemplo, el número de edad. Él tiene, o sea, él sería como, él tiene tantos años, algo así. Exacto, muy bien, eso. Él tiene, él tiene. Y un espacio, espacio, años. ¿Sí? Y aquí, bueno, aquí ya lo he escrito. Ñuca Ixcaichunga Pichica Watata Charini. ¿Qué significará? Él tiene... A ver, espera. Está ahí. Acuérdense que el Ñuca, ¿qué es Ñuca? Desde el libro. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Veinticinco años. Sí, bien. Veinticinco años. Veinticinco años. Y necesito que vayan buscando su edad y lo van añadiendo ahí, ¿no? Al momento que ya vayamos a presentarnos. ¿Listo? Entonces, vamos a repetir otra vez. El primero solo va a decir... El primero voy a ser yo, ¿ya? El primero solo va a decir... Y de ahí, desde la segunda persona, y empieza a decir... Él se llama. Si pueden repetir conmigo para que vayan practicando la pronunciación. En tres, dos, uno. Paisutiman. 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 Perfecto. Él se llama, ¿sí? Paisutiman. Él se llama. Y luego digo... Ñukashutiman. Ñukashutiman. Es otra vez. Ñukashutiman. Ñukashutiman. Esa es la primera, ¿no? Y ahora viene la otra que le digo a él. Pais. Aquí vamos a poner otra. Digamos que tiene el... Paisutiman. Paisutiman. Chunga Kimsa Watata Charim. Repitan conmigo. Paisutiman. Chunga Kimsa Watata Charim. Paisutiman. Chunga Kimsa Watata Charim. Él tiene... ¿Cuántos años será? Ishtiak Kimsa. 23. 23, correcto. Alemán. Y luego me presento yo, ¿no? Luego digo, yo tengo 25 años, ¿sí? 25 años, está bien hasta ahí, ¿verdad? Esa es la segunda y la tercera, la última, esta es la última, ¿qué entienden ustedes cuando yo digo? El viene de Sarayacu, de la tierra de Sarayacu, de acuerdo así. Eso, no, sí está bien, ¿sí? Si juez se viacta, ahí sería de la ciudad, o de la tierra, ¿sí? Aipa es tierra, pero aquí dice Sarayacu manda, chamo, pai Sarayacu manda, chamo, él viene de Sarayacu. Bueno, esta parte de aquí es para decir de, ¿sí? Luego ya vamos a ver más adelante, en otra clavecita vamos a ver, ¿ya? Este significa, manda, significa de. ¿Sí? Como hoy día nos vamos a hacer súper rápido, entonces no me dio tiempo a explicarle. Entonces, Sarayacu manda, entonces si uno es de Ambato, va a poner Ambato manda, si uno es de Guayaquil, Guayaquil manda, si uno es de Quito, Quito manda, no sé, de Ibarra, Ibarra manda, ¿sí? Ok, ok, él viene de Sarayacu, yo le estoy diciendo al que pasó, ¿no? Él viene de Sarayacu, y ahora voy a decir, ñuca, supongamos un ejemplo, yo vengo de Ambato, ya, ñuca, Ambato, manda, chamuni, ahí ya les dije. Sí, eso significa, yo vengo de Ambato. O sea, le aumentamos en el chamún, le aumentamos solo la I cuando vamos a referirnos a nosotros mismos. Sí, ¿se acuerdan que chamuni es un verbo, chamún es del verbo venir? Y aquí Ñuca Yo lo conjugo Sería Ñuca Xamuni ¿Se acuerdan de aquí viene can? Xamun ¿Qué sería ahí? Xamunchi Xamunchi Y de ahí viene el Canguna Perdón Canguna Canguna Xamun Kichi Y el último que es el Cuna Xamunchi Entonces Para la que me preguntó Como yo inicié con Ñuca El pronome personal Ñuca Entonces el Ñuca Sería Xamuni Sí Ñuca Ñuca Xamuni Por eso es el Porque estoy diciendo Yo vengo Y aquí como está el Pai Pai El Pai es Acá El Pai Y conjugado sería Xamun Pai Xamun Entonces en español sería Yo vengo El bien Tú vienes Él viene Nosotros venimos Ustedes vienen Ellos vienen Sí Un poquito Claro Sí Muchas gracias Perfecto Es por lo que estamos Conjugando Muy bien Entonces está claro Hasta ahí Son estos Los que vamos a preguntar De estos tres temas Que es por ejemplo La presentación La edad Y de dónde vengo Ahorita ya Hacemos un ejemplo Yo les voy nomorando Aquí Cuando estamos Déjenme ver Tomaron la Pantalla para Para Quitar el Compartir pantalla ¿Lo tienen? Sí No, no Compartamos Listo Ya Muy bien Voy a empezar Yo ya Voy a empezar Yo Espero un ratito Le soluciono A ver Empiezo diciendo De ti ¿No es cierto? Que estuviste antes que yo Exacto Paisutimán Paisutimán Mjukashutimán Sebastián Bien Paiska Chungapishka Watata Charin 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 Eso Charin Mjukashutimán Mjukashutimán Chumashutimán 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 Bien, bien Diego Ahora Daniela Carrillo A ver A ver Sería Paisutimán Sebastián Mjukashutimán Daniela Pais Iskaichunga Iskaichunga Pichcha Creo Watata Charin Njuka Chunga Ay, perdón Njuka Iskaichunga Pusa Watata Charin Deyera Pais Kitomanda Kitomanda Xamu Y Njuka Kitomanda Xamu Xamuni Eso Muy bien Dalila Pablo Ya Claro que me Lo hace más Pais Pais Chutimán Daniela Njuka Chutimán Dalila No entendí muy bien Cuántos años tenía Eskaichunga Iskaichunga Pais Iskaichunga No acuerdo Cuánto era Pusac 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 Ok Pais Iskaichunga Pusac Watata Charin Charin Ah Tuyo O el de Pais Dijiste Verdad Ajá Pais Iskaichunga Pusac Watata Charin Chari Más Iskaichunga Achari Verdad Njuka Iskaichunga Watata Watata Charin Bien Lúntima Pais Chitomanda Xamun Njuka Guayaquimanda Xamun Bien Ahora va a seguir Dalila Perdón Samantha Ortiz Ya A ver Pais Chutimán Dalila Njuka Xotimán Xamun Pais Iskaichunga No escuché bien ¿Pueden repetir? ¿Cuál era el tema? Iskaichunga Chuk Iskaichunga Chuk Pais Iskaichunga Chuk Watata Charin Njuka Iskaichunga Uc Nillo Watata Charin Pais Guayaquil Manta Xamun Njuka Guayaquil Manta Xamun 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 Eso Muy bien Muy bien Samantha Eh ¿Tu edad Puedes Por favor? ¿Qué edad? Iskaichunga ¿Cuánto era? No sé la pronunciación Es Niyok 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 21 Ah Ah 21 años 21 años Iskaichunga Shuk Ya muy bien Paco Salto ¿Qué tengo que decir? Vladimir Disculpa Decime Ahorita se presentó Ella Vamos con otra persona Pero te explico Se va a presentar Una persona Y tú le dices El nombre De la anterior persona Y dices tu nombre Luego tú le dices La edad De la anterior persona Y luego dices Tu edad Luego dices De dónde viene La anterior persona Que se presentó Y luego dices De dónde vienes tú ¿Sí? Ahorita vamos Con Silvia Vamos Silvia De Samantha Samantha A ver País Xamun Xamun Niyok Xut Ximun Silvia Bien País Guatata No País No País Que no Creo que 21 años 21 años Ixta Xunga Xuc Guatata Xarín Niyok 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 Xunga Kanchi Guatata Xarín País Guayaquil Manda Xamun Niyok Cuenca Manda Xamun En Camanda Muy bien Silvia Te salió súper Paco ¿Entendiste? No Sí Un poquito más Ahora viene Alesio Vamos Alesio Tú puedes Es que Me trajo La ciudad Ni la edad De Silvia ¿No lo escuchaste bien La edad? No No Sachunga Kanchi Así está bien Ya Entonces sería Pai Xutiman Silvia Nyuka Xutiman Alesio Pai Iskai Xunka Kanchik Otatacharin Nyuka Kim said Kanchis Matatacharin Nyuka Iskai Xunka Shuk Matatacharin Bien Ahí era Pai Icamanda Xamun Cuenca Ah, Cuenca Cuencamanda Cuencamanda Xamun Nyuka Guayaquilmanda Xamun Eso, muy bien Ahora, ¿a quién no le nombré? ¿A quién falta? A ver, dale Paco Dale ahí Paco Listo Pai Xutiman Silvia Nyuka Xutiman Francisco No, el que pasó recién Alesio No se le da No le escuché bien Iskai Xunka Shuk 21 años Iskai Xuk ¿Y de dónde venía? Guayaquil Guayaquil Listo Pai Xutiman Alesio Nyuka Xutiman Francisco Pai Iskai Xunga Xuk Watatacharin Nyuka Iskai Xunga Picha Watatacharini De ahí Es Pai Guayaquil Mantami Xamun Y Nyuka Azoges Mantami Xamun Azoges Mantami Ahí creo que le añadiste un poco de Creo Sí, creo que El morfema a mí le puse No, lo siento Sí, pero está bien Igual se entiende ¿Ya? En este Serías Cuencamanda ¿Y de dónde eras? Azoges Azoges Mantami Azoges Mantami Azoges Mantami Ahí ya Listo Sí, escucharon Todos Listo Ahora vamos con Muy bien Muy bien Paco Estaba chévere Luidazo Micaela Te nombré Micaela Barragán No, todavía Vai ahí Micaela De Paco Ya Pai Xutiman Francisco Nyuka Xutiman Micaela Pai Xutiman Pai Xutiman Pichka Watatacharin Nyuka Xutiman Yuka Xutiman Pusak Watatacharini Pai Xutiman Pai Xutiman Pusak Pusak Micaela Nyuka Xutiman Nyuka Xutiman Pai Xutiman Samora Xutiman Samora Xutiman Pai Xutiman No me acuerdo No me acuerdo De dónde viene Micaela Kittoman Pai Xutiman Pai Xutiman Xutiman Muy bien Te faltó aquí El Watatacharin Y el Watatacharin En la edad Pero sí Se entendió igual Como que Yo tengo 21 Ok Pai Xutiman Pai Xutiman Manda El Manda Significa como De Sí Él viene de El Manda Entonces Si tú vienes De Zamora Si es que Pones No pones El Manda Si borras esto Se lee Él viene Xutiman Pero si yo le pongo Manda Se leería Él viene Del Sarayaco Sí Entonces Pondría Nyunka Zamora Manda Shamuni Ok Claro Me falta Me Mi puente El de Jennifer A ver Pai Xutiman Jennifer Nyunka Xutiman Memi Pai Ishkai No me acuerdo Cómo era el 21 Chungashu Pai Ishkai Chungashu Watatacharin Nyunka Ishkai Chungap Kimsah Watatacharin Charini Charini Pai Zamora Manda Pai Zamora Manda Shamun Nyunka Quito Manda Shamuni Shamuni Eso Muy bien Alexis Tobar Buenas Ali Perdón A ver Nyunka Nyunka Xutiman Alexis Pai Xutiman Memi Pai Iska Chungka Kimsa Watatacharin Nyunka Iska Chungka Kanchis Watatacharin Una pausita ahí Solo una pequeña corrección Está bien Pai Ishkai Chunga Kimsa Watatacharin Sería Como Charin Como cuando lo dices Bien seguro Porque si le cambiamos un poquito Porque si yo digo Pai Ishkai Chungka Kimsa Watatacharin Sería como una pregunta Entonces ahí estoy diciendo ¿Él tiene 23 años? Entonces yo ahí Lo digo Como que Ahí bien Confirmado Así Como bien seguro Pai Ishkai Chungka Kimsa Watatacharin Sí Como que tú ya sabes Chari Exacto Ahí cambia como el acento Síguenos Listo Entonces Nyunka Ishkai Chungka Kanchis Watatacharin Ni Watatacharin Ahí 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 No 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 me acuerdo A ver Creo que venía de Tomande No me acuerdo ¿De dónde venía? Kito No Kito Creo Kito 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 Manda Shamung Ahí Nyunka Ibarramanda Shamuni Ibarramanda Ibarramanda Shamungi Ah ya Shamuni Kanch Ibarramanda Shamungi Nyunka Ibarramanda Shamuni Eso Kanch Ibarramanda Shamungi ¿Y quién me puede decir qué significaría ahí? Kanch Ibarramanda Shamungi Tú Vienes de Ibarra Tú vienes Eso Tú Tú vienes de Muy bien Eh Yoé Te nombré Yoé No No Eh No todavía Bye ahí Yoé Es tu turno De Alexis A ver Este Bye Shootyman Alexis Este Yuka Shootyman Jue Eh Pa No Me acuerdo de la edad ¿Cuánto era? Alexis Alexis Kanchis 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 27 Ah Bye Ishka Chunka Kanchis Watatacharing Eh Nyuka Nyuka Ishka Kanchi Chinga Kanchis También tengo 27 Watatacharing Este Este Bye Ibarra Ramanda Shamul Nyuka Kayame Manta Shamuni Muy bien Solo Igual que le dije A Alexis Eh Ahorita se te escuchó Como le dijiste Bye Ibarra Ramanda Shamul Eh Sí, sí, sí Él viene Él viene de Ibarra Como que estás preguntando Igual Decirlo seguro Bye Ibarra Ramanda Shamul Sí Ok Muy bien Eh Alguien que me falte Leslie ¿Estás ahí Leslie? Sí Ya Eh Solo No le avance De escuchar Maymanda Shamungi Eh Joy Hoy Maymanda Shamungi Eh De Este De Cayame O Leda Maymanda Shamungi ¿De dónde vienes? Sí De Cayame 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 Sí Ah ya Ah ya Ese me olvidé Eh Leslie Ahora sí Ya Pai Sutiman Joel Nyu ga sutiman Leslie Pai Pai Iska Shunka Kanchis Watata Charin Nyu ga Nyu ga Shunka Pusak Watata Charini Eh Pai Kayame Manda Manda Samun Y Nyu ga Chicos Chicos Yo Gabriel 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 Eh Juno Me podría repetir De dónde viene Leslie May Manda May Manda Shamungi Leslie Manda 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 Ok Ok. Ok, muy bien, Gabriel. 19 años, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ashka, Pagrachi, Tucukunahuan. ¿Alguien me falta? ¿Todos están completos? Creo que Meme. Meme, cuéntate. No, ella sí fue también. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se sintieron? Ya hicieron un diálogo en Kichu, chicos. Es como ya una presentación. Sí, estuvo chévere. Sí, repásense, repásense esos, les voy a mandar el, ¿cómo se llama ya? La presentación. Les voy a mandar para que se repasen y luego pasar al siguiente nivel, que es lo que les dije como en el juego en español. Yo me llamo Vladi, ya. Él se llama Carlos. Pero cuando cada vez estoy comentando de personas, tengo que irme acordando desde el inicio. Por ejemplo, él se llama Carlos, él se llama, menos le alzó el nombre, vamos a jugar ya, porque con la edad se van. Él se llama Carlos, él se llama José, él se llama Juan, él se llama María. Sí, Paisutimán, Carlos, Paisutimán, José, Paisutimán, Viviana, Paisutimán, Marcela, Nukashutimán, Vladi, Kangá y tú, y luego ahí le toca a Carlos, vamos. Y Carlos tiene que decir desde el inicio, a todito hasta llegar a él, y así va siendo. Bien, listo. Y luego vamos a seguir este juego, pero con más fluidez, para que se vaya desarrollando también el vocabulario y no se vayan trabando. Y que vayan cachando esa diferencia, ¿se acuerdan? Que les dije que también como el acento dice otra cosa cuando yo digo Es como que estoy preguntando, tengo que decir a lo seguro, él tiene 25 años o 23 años. ¿Listo? Eso nomás chicos. Para informarles que esta y la otra semana no va a haber curso, así que tienen full tiempo para revisarse cuando tengan tiempo, porque me gustaría que se dediquen más a los exámenes, que estudien, saquen buenas calificaciones en otras materias, y puedan pasar el semestre, al igual que yo también voy a estar estudiando. Y eso chicos, y nos vemos de aquí, ¿cuándo sería Silvia? Cuando se acaben los exámenes, ¿verdad? Sí, ¿cuándo terminan los exámenes ustedes? Creo que es hasta la semana 17. El 19 de agosto, porque vienen esta semana y la otra, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que nos vemos el 22, algo así? Sí, sería el 22, el 24, y ahí tendríamos el 19 y el 31, pero tendríamos atrasado tres clases. Entonces, ahí habría que coordinar a ver si ponemos tres días a la semana o si aumentamos dos semanas más. Sí, ahí vamos viendo ya. Igual me gustaría que nos veamos presencial, practicar esto, lo que ahorita practicamos, pero en vivos. Ajá, presencial. Presencial. Y vamos a ir viendo más diálogos, ya. Más preguntas y respuestas entre nosotros. ¿Listo? Eso chicos. Nada más decirles que estudien, mucha suerte. Yo sé que nos vamos a ver en mucho tiempo aquí, trataré de seguir subiendo información al chat para que se vayan acordando, ya. Igual revisenle, echen un ojo a los, en el PowerPoint que están las informaciones de atrás, por ejemplo, el yucalcamp hay, los verbos, también ahorita le añadí algunos nombres del cuerpo humano, algunos verbos también y eso chicos otra pregunta antes de que se vayan alguien no está en el grupo de whatsapp todos los que están ahorita estamos 14 están todos porque ahí vamos subiendo los enlaces de las clases y también va pasando el powerpoint importante que si no están para agregarlos y que puedan ir repasando creo que todos los de aquí si están porque ya se me hace familiar verlos a ellos listo entonces acuérdense de la asistencia dejé el enlace para que lo pongan y bueno nada más buenísimo listo chicos nos vemos su punyegama chao gracias 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 chani padracho 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 padracho